Me enamoro, me quedo solo, vivo por este seré La verdad que tengo, ya que yo no te tengo Me quedo sin amigo, me quedo sin un cielo Yo no puedo pasar, mi vida es soledad Yo me aguanta, mi vida me ayudo Ya tengo amigo al sol, no quiero que seas lejos de mí